Palabras de Luzdari Bedoya Bedoya, graduanda de la maestría en Administración. Buenos días a todos. Doctor Pablo Navas, rector. Doctor Fernando Suescún, director financiero de Colsubsidio. Señor vicerector Javier Serrano y demás miembros del Consejo Académico. Señor decano de Administración Erick Rodríguez. Señor vicedecano de Programas Académicos Luis Bernal. Directores de doctorados y maestrías de la Facultad de Administración. Señores graduandos, profesores, invitados, padres de familia, señoras y señores. Cada vez que se cumple un sueño como este, la satisfacción es enorme. Así estoy segura que nos sentimos todos los aquí presentes. Incluso nuestros familiares que estuvieron apoyándonos cada esfuerzo que hicimos para que hoy en esta ceremonia seremos uno de los ciclos más retadores que hemos tenido en nuestra vida personal y profesional. Pero como todo en el camino de los líderes, terminar un ciclo es solamente el comienzo de uno nuevo. Y esa es la buena noticia. Muchos ya estamos pensando cuál es el siguiente peldaño que queremos escalar. Pues somos buenos escaladores y estamos acostumbrados a sumar cada vez retos más motivantes. No tiene que ser en las aulas, aunque no dudo que algún día va a pasar más pronto que tarde. Pues lo importante será seguir creciendo en el mundo profesional y personal. Abordar la maestría no son sólo los dos años que pasamos en las aulas. En realidad es un proceso de al menos tres o cuatro años más. Porque seguramente a muchos de ustedes, como a mí, nos tomó tiempo decidir inscribirnos, hablar con la familia para buscar su apoyo, acordar con la junta directiva, sus jefes, sus colaboradores, cómo iban a hacer sus horarios, sus viajes, etc. Todo esto toma tiempo. Y no siempre se logra organizar al 100%. Pero como buenos gerentes tomadores de riesgos que somos, con el 60 o 70% de la información que tengamos controlada, nos lanzamos al ruedo. Escoger la universidad era el siguiente paso. Sería una inversión importante, tanto en tiempo como en costo. Era apartarnos de nuestras familias parcialmente por un periodo significativo de tiempo. Entonces había que tener cuidado en la selección. Sin lugar a dudas, hicimos lo correcto. La Universidad de los Andes y su Facultad de Administración es la mejor escuela de negocios en la mejor universidad del país. El reconocimiento internacional de sus acreditaciones así lo evidencian. Sea este el momento para dar las gracias a Luis, a Luisa, a Claudia, a Liris y todas aquellas personas de la Facultad que con su dedicación, esfuerzo y colaboración nos ayudaron a hacer realidad uno de nuestros mayores sueños. Confieso que me parecían largos los años que pasaríamos en las aulas, enfrentarse de nuevo a calificaciones, a infinidad de lecturas, todas interesantes pero sin suficiente tiempo para abordarlas, adaptarse a ritmos colectivos en lugar de nuestros propios ritmos. Pero la verdad es que el tiempo pasa volando y cuando menos piensas, estás en la última semana, en el último día de clase, con la nostalgia anticipada de no verte de nuevo con tus compañeros. Llegamos aquí pensando en mejorar nuestras habilidades gerenciales, en desarrollar competencias estratégicas, de liderazgo empresarial y de orientación global. Hoy regresamos la mirada atrás y vemos todo lo que hicimos, todo lo que estudiamos, todo lo que discutimos, preparamos y aprendimos. Pero más allá de los conocimientos adquiridos, hoy quienes estamos acá somos seres transformados, más integrales, más abiertos, más tolerantes ante la diferencia, pero intolerantes a la falta de ética, más sensibles a la protección del medio ambiente y con una capacidad renovada de entender el comportamiento de las organizaciones y de los seres humanos que trabajamos en ellas. Esta ceremonia es el reconocimiento explícito del esfuerzo que hemos realizado nosotros y nuestras familias y al logro alcanzado gracias a los maestros sin iguales que compartieron con nosotros, a los compañeros que nos siguieron en los trasnochos, en los debates, con sus risas y uno que otro chiste malo que se hacía cuando ya el agotamiento nos vencía preparando los casos y los parciales, o tratando de entender algunas lecturas que desafiaban la capacidad de mantenerse despierto luego de 18 o más horas. Seguramente a todos los graduados aquí presentes les pasó como a nosotros en el EMBA. Al principio nos impactaban las opiniones divergentes, y luego del paso de los meses entendimos que la diversidad se tenía que aprovechar para crecer. Hoy contamos con más amigos que hace un par de años, amigos de los valiosos, amigos con los que pensamos seguir construyendo futuro, amigos que hoy ocupan un lugar muy especial en nuestro corazón. A ellos gracias por los aportes y las experiencias que compartieron en el salón de clase y fuera de él. Creo que todos aquí podemos dar por cumplida las expectativas que mencionamos en nuestras entrevistas iniciales. Crecer, establecer una red de contactos que enriqueciera negocios y desarrollo, está hecho. La Semana Internacional que disfrutamos en Madrid no solo nos permitió conocer docentes que nos marcaron por sus comportamientos, por sus expresiones, por sus conocimientos, sino que nos puso de cara a pensamientos de cómo sería un estudio de alto nivel fuera del país en escuelas de negocios que sería interesante visitar para actualizarnos más adelante. Estoy segura que todos los graduados aquí hoy somos personas que creemos en la educación académica formal, que valoramos la Universidad de los Andes, y que nos preocupamos por contribuir a una sociedad más desarrollada. Los invito a que hagamos parte del grupo de profesionales que se forma académicamente en Colombia y que tiene la valentía de poner en práctica como empresarios o como ejecutivos sus aprendizajes para contribuir a un mejor país. Las juntas directivas de las empresas en Colombia necesitan ejecutivos capaces, éticos y con visión de futuro. Hay que ser exigentes y aportantes en los gremios. Hay que demandar del gobierno una gestión eficiente y cero tolerancia a la corrupción. Son vergonzosos los escándalos recientes de corrupción y es legítima la preocupación de los empresarios por los constantes cambios tributarios, acuerdos globales, el proceso de post-conflicto. Por todo eso, la necesidad de ser aportantes hoy, pues no solo se requieren empresarios prósperos, es necesario liderar eficientemente y sin discriminaciones. Tener un alto grado de responsabilidad social, fortalecer las agremiaciones, votar mejor, tejer redes globales, fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación. Solo así construiremos un mejor país. En mis agradecimientos tendría que nombrar a todos los profesores que nos acompañaron, pero en homenaje a ellos quisiera mencionar a dos. A Gustavo González, nuestro profesor de ética y liderazgo, y a Pascual Montañez, el profesor de inteligencia política en el Instituto Empresa en Madrid. Los contenidos académicos son extremadamente valiosos, pero no son más los de formación personal, esos que logran alterar las conductas humanas cuando se cree que ya se ha hecho la tarea bien hecha. Esos que nos cuestionan y nos permiten revaluarnos para mejorar. Tanto Gustavo como Pascual nos enseñaron el poder de la capacidad de liderar, de la responsabilidad social y de la habilidad de seducir a otros en la escala profesional. Estos tres elementos, basados en los valores y la ética, son los que hacen que se logren los sueños, los que nos conducen a donde queremos llegar y los que debemos dejar en el legado a nuestros hijos. Ellos, Gustavo y Pascual, lo llamaron eficiencia moral de un líder. Nos enseñaron a dedicar tiempo a lo valioso, a tener claro el camino, a que es importante el grado de ejemplo que la acción del directivo ejerce sobre quienes lo rodean. Nos invitaron a ser seguidores de una corriente de pensamiento que convoca a una acción directiva política y prudencial, totalmente contraria a una acción directiva despótica, donde prima un mando sin discusión y se tratan a las personas como cosas. Les agradezco sus enseñanzas. Marcar el camino, crecer, seguir adelante, son palabras que siempre han llamado mi interés y estoy segura que el de ustedes también. Somos parte del 1% de la población colombiana privilegiada con este nivel educativo y tenemos la responsabilidad de regresar este beneficio a la sociedad. Por estas razones, invito a todos a liderar con ética, valores y responsabilidad. Que con entusiasmo y orgullo protejamos este país de los corruptos y que seamos ejemplos vivos de la ética personal y empresarial. Muchas gracias. Felicitaciones. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.